en camiones de aquel lado traen basura para acá, para que mucha gente es perversa de aquel lado, de aquel lado, es porque la guerra se la conmigo, de Ramón hacerle la maldad porque de aquel lado tenían los peleaditas que yo no podía crecer oye, me hicieron la vida imposible y después en su momento, si tú lo quieres, te hablaré de qué pasó en el 2006 cuando Juancito es por gano ¿eh? ¿eh? es bueno que yo lo llamé para hacerle esta entrevista porque viene el 2028 ¿usted piensa aspirar a la alcaldía de San Domingo? mira Ramón, yo en el 2002, como te decía, yo no aspiraba pero los compañeros me buscaban que usted operó entonces, para el 28, yo soy nativo del partido si el partido entiende que yo soy, pues ahí estaré si, si, ahí estaré el presidente, estamos iniciando un nuevo periodo de gobierno con el presidente Luis Abinader la sociedad dominicana votó de nuevo por el presidente Luis Abinader le dio un voto de confianza, creemos en ti y votaron nuevamente para que el presidente, ya el presidente hablando de que se iba a hacer una reforma fiscal una reforma constitucional, una reforma laboral háblenos de eso realmente, el presidente Luis Abinader, una gran reserva, un hombre relativamente joven muy responsable, que realmente está, este país se ha dado el lujo de tener un presidente como Luis Abinader que lo que dice va de frente y cumple con lo que dice como usted, en una campaña política nadie ofrece que va a hacer esto yo lo digo, y se va a hacer yo entiendo que los 145 diputados que sacó el partido los 29 senadores que sacó el partido son inteligentes van a valorar van a valorar lo mejor del país y lo que quiere el presidente y en su momento el partido, no esa mayoría si no el partido y con un consenso nacional porque nunca usted va a esperar que el 100% lo va a apoyar pero esa reforma van a pasar la reforma a la constitución que es el tema más espinoso que tiene en la actualidad pretende como quiere el presidente ponerla un poco más difícil que venga otro presidente en el futuro modifica la constitución para reelegirse indefinidamente la constitución dominicana dice en la actualidad dos periodos y nunca más y el presidente quiere ponerle un candado para que porque mira Danilo le iba a modificar Danilo le iba a modificar hablen un poco de eso realmente yo felicito la inquietud del presidente de la república pero yo quisiera que el presidente o los reformadores también vayan al ministerio público porque estamos reformando la elección del Domingo Batista que opina así porque el ministerio público no es independiente porque no es un hombre cuando usted llama un fiscal y que es el PLD del PLD todos los fiscales todos son cuando el magistrado y el librado todos los fiscales la mayoría de los fiscales y la mayoría de los jueces que están en el sistema de justicia dominicano fueron nombrados por el PLD el 100% de los fiscales el presidente de la programa corte de justicia un miembro del comité central del PLD y otros jueces son del PLD Jerry Molina pero ven acá y mira hablando el procurador fiscal Radamés Jiménez Radamés por eso la gente votó porque la gente cree que el lucho Vinader va a ser la cosa diferente si pues yo entiendo que no es solamente la cabeza sino el cuerpo si porque hay un equipo yo de ayer parado con el pecho parado en la noticia entonces esos fiscales periodistas que nosotros y todos los que son periodistas porque es una reforma porque yo creo vamos a que entren también los fiscales por carrera vamos a que entren los fiscales por capacidad si porque muchos hombres y mujeres en la calle abogados que son de nosotros quieren entrar pero en cada puerto si en la administración pública todavía continúan trabajando muchos de la pasada administración bajo el amparo de empleados de carrera eso fue un amarre que se hizo la ley 4108 la ley 4108 la ley 4108 que se hizo en los gobiernos de la ley para evitar que el presidenio cuando llegaron lo cancelara lo cancelara así es ahí tenemos ahí tenemos ahora a Sigmund diciendo que no es justo cuando usted quiere quitarle por ejemplo en la provincia de Santo Domingo que es lo más grande y el distrito dice la constitución que por la cantidad de electores y habitantes eso hay que tener cuidado porque como usted le quita a las demarcaciones que tiene la gente que en este caso la constitución tiene que tener cada día crecimiento esa parte de la ciudad por ahí hasta el fin eso crece cada día demasiado yo entiendo que hay que ponderarlo bastante bien y hacerlo justo porque donde hay dos no va a quitar uno donde hay 13 hay 11 está bien que quite dos quite yo pero pero no tanto hay que ir al paso porque sabes de quién ya diré yo querido esos 24 28 es que será después del 32 si puede el presidente Luis Abinader una de sus instituciones es poner un procurador independiente como se puede hacer eso pero es que yo lo digo hermano usted yo donde actuemos somos independientes lo que tenemos que hacer es la cosa como él lo manda honestamente pero no es que porque no es partidista no partidista hay muchos hombres serios y mujeres que están en partido político pero hay gente que son oportunistas que no están en política pero que son oportunistas y mira los que han ido en político de otro gobierno lo han hecho mal mira ellos no lo han preso mira esa cárcel de la parra todavía millonaria todavía le falta un año un año para poder adecuar la cárcel de la parra de guerra se va a iniciar yo vi la noticia hoy que va a salir una primera parte en los primeros seis meses del año y se va a ir ahora un año prácticamente casi un año más trabajando metílele mucho dinero y que hay un peledeito es que en el PRM del municipio del país tiene pensado ya calculado para hacer elecciones para renovar 26 26 de que? estamos en el 24 terminando el 25 el 26 a partir de abril el 26 usted piensa aspirar a ser presidente del PRM? queremos recuperar la plaza dignificarla ser presidente del municipio en el 25 usted mantiene activas sus estructuras sus amistades las personas que creyeron en usted desde ese tiempo están activas y por eso es también un motivo de este programa que usted está opinando de las cuestiones nacionales entonces en el 26 tendrá necesariamente el PRM que abocarse a unas elecciones íntegras para renovar no solamente la selección la estructura del municipio sino de todo el país desde ahora ya hay una serie de funcionarios y dirigentes del PRM que se están postulando como posible candidato a la presidencia en 2028 ¿cuál es su pensamiento sobre eso? esa es la democracia es todo el que quiere aspirar y al menos yo competí todas las posiciones que yo he ocupado yo competía a mí me gusta la competencia porque así el partido se renueva y yo quiero que las 105 son las políticas que se renueven con gente nueva que se hace política muchos jóvenes que no han hecho política que entren ahora es la oportunidad de crecer políticamente venga venga al PRM crezca hay un sentimiento entre los municipios y los dirigentes de Santo Domingo Este a propósito de que el presidente Luis Sabina le está nombrando nuevos funcionarios nuevos ministros nuevos directores para que se tomen en cuenta a los dirigentes del municipio de Santo Domingo Este para cargos importantes usted ha tocado un grito municipal en el caso de Santo Domingo Este municipio más grande del país donde muchos municipios de Santo Domingo Este de PRM dicen que le pasa al PRM al presidente incluso usted conoce ayer antes de ayer el instituto de San Luis tenía tres vicerectores y ayer lo eliminaron a los tres incluyendo la compañera Marisa Contreras que estaba de que inició este gobierno fue de los tres vicerectores que eliminaron entonces cuando usted ve un amigo Marco de León y el otro y el otro y el otro y había muchos hombres y mujeres que estamos en el banco esperando que el presidente nos dé la oportunidad no puede usted bien visto que traigan dirigentes de otras zonas a ocupar posiciones e instituciones que están aquí en el municipio decirte Ramón que nosotros hablamos con eso con el presidente de campaña y el presidente nos había dicho que eso si va a quedar aquí pero el presidente es el que nombra yo creo que eso puede mejorar si yo creo que también también pueden salir muy buenas opciones hasta candidatos a la presidencia de este municipio si este municipio pujante de hombres y mujeres capaces con mucha capacidad el municipio de Santo Domingo este comparado con el que usted recibió ha crecido enormemente enormemente especialmente la circunción 3 y aquí en la 1 en el ensayo Sama para arriba de esa grande torre que hay cuando está llegando los pisos aquí nosotros probamos hasta 8 plantas en este momento está en 30 y pico de pisos se ha aumentado la plusvalía yo te veo observando en todo el territorio de aquí en el municipio de Santo Domingo este que están echando pavimento en la alcaldía de Santo Domingo este y el ministerio de obra pública yo hablaba con el alcalde de Dios en estos días yo no no porque porque tiraba un poquito de fotos por acá y yo le digo ven acá concentrame me dijo que le recomendó en el ensayo Sama y los Almas Rosas y después continuamos para otro sitio y yo creo que lo veo positivo se está poniendo bonito la cosa claro yo lo veo positivo líder yo creo que vamos a tener que hacer otro programa porque es muy reconfortante hablar con usted sobre los aspectos históricos de la fundación del PRM aquí en Santo Domingo Este de la fundación de lo que fue la primera alcaldía de Santo Domingo Este y que entendemos que usted es un valor moral una reserva que tiene el PRM aquí en Santo Domingo Este pues hermano muchas gracias yo estoy dispuesto cuando usted entiende en otro programa que usted entiende estaré aquí con mucho gusto para usted para los municipios de Santo Domingo Este y para el país se está continuando con esta programación Televisión Nueva Isabela TNI Canal 50 y 1